¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Si me siguen en Instagram saben que hace unos días estuve de viaje y aproveché este viaje para grabarles este video porque muchísimas me preguntan por Instagram que como tome mis fotos, que como le pongo el color. Entonces, sin hablar tanta chachara, les quiero compartir algunos de mis tips y de las cosas que he aprendido o que me sirven para tomar fotos lindas. Así que, empecemos. Las fotos son las que me sirven para tomar fotos lindas. Cosas que les voy a decir realmente van como en gustos. Lo primero es el lugar o el spot. Y esto tiene que ver como la locación que escojan para tomar sus fotos. Personalmente, en el día a día, a mí me gusta en la ciudad donde estoy buscar lugares con flores, paredes coloridas, lugares diferentes. Y cuando salgo de viaje a otro país o a otra ciudad, obviamente es más fácil tomar fotos como creativas porque hay muchísimos más lugares, hay atracciones turísticas. Entonces, todo esto hace que la foto sea más fácil de tomar. Pero la idea es que siempre, siempre consigan lugares diferentes, con colores, que no sea el típico fondo blanco. A no ser que quieran algo minimalista, pueden hacerlo en un fondo blanco, en un fondo negro. Si hay matas o si hay flores o si hay cosas así que me llamen mucho la atención, ese es el lugar donde voy a ir a tomar la foto. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo. Lo segundo es la ropa que utilicen o el outfit para la foto. No estoy diciendo que tienen que ponerse como un vestido súper hiper mega largo o algo súper extravagante, pero sí quiero como animarlas a que sean creativas con lo que usan, entonces que combinen colores. Si de pronto no son muy de colores, que combinen estampados. Y esto va a hacer que la foto combinada con el lugar se vea muchísimo más llamativa. Entonces, por ejemplo, yo intento siempre vestirme como con colores fuertes. Me gusta el rojo, me gusta combinar el rojo con el rosado. Intento mirar como cuáles colores combinados en los outfits se ven lindos. Me arriesgo un poquito. En este punto también es como muy de ustedes, muy lo que les gusta a ustedes, pero intenten arriesgarse con la ropa, que esto va a hacer que la foto se vea muchísimo más linda y que ustedes se sientan más lindas. La ropa es importante. El tercer punto es la pose o la forma como van a salir la foto. Yo realmente soy la más antimodelo que existe. Yo no puedo hacer caras de modelo, es algo terrible. No puedo hacer como... Con el tema de las poses, si me siguen en Instagram, saben que yo siempre estoy saltando o me estoy riendo, estoy moviendo mi pelo y eso es lo que a mí me gusta. Si a ustedes les sale el tema de la cara así divina con la boca abierta, también lo pueden hacer. Pero como a mí no me sale eso, entonces lo que yo intento hacer es como ser espontánea, salir riéndome, salto, muevo el pelo. Hago un montón de locuras y cuando me toman las fotos, si no les gusta posar, entonces sonrían, pero si quieren fotos diferentes, que es lo que me preguntan, la idea es que salgan como divirtiéndose, moviéndose, moviendo el pelo y de esta forma van a salir las fotos más creativas y con movimiento. Dependiendo de si ustedes son posudas o no, pueden usar este tip que es ser creativas con las poses que hagan y divertirse tomando la foto. Lo siguiente me ha costado un poquito de tiempo como adaptarme y es que cuando estoy tomando una foto, pasan muchas personas, la gente se queda mirándote, cómo está bien, qué está haciendo, qué se cree. Y al principio como que yo le decía a Marfe, como no, espérate que pase a esa persona, espérate que no sé qué. Y de hecho a veces lo hago porque me da un poquito de pena, pero tómense su tiempo para tomar la foto. Si los miran, qué importa. Siéntanse cómodas con la ropa que llevan puesta, con el peinado que tienen, cómo se maquillaron en el día y ya. Y si la gente pasa y los mira, pues de malas y no les gusta, ustedes hagan lo suyo y van a ver que les van a salir fotos muy lindas. Entonces que no les importe lo que la gente diga porque pues no tiene sentido. Lo siguiente es practicar y practicar y practicar. Con practicar me refiero a sentirse cómodas con la cámara porque muchas veces me ha tocado tomarme fotos con otras personas que no son Juanfe y yo digo como no, pero yo no soy modelo y no voy a salir bien si no es Juanfe el que me toma la foto. Pero he tenido que aprender a tomarme fotos con otras personas y se trata de sentirse cómoda y de relajarse y de saber como, no sé, si volteo la cara de esta forma me gusta más de este lado. Es como conocer sus ángulos y su cara y la sonrisa que no les gusta. De pronto a veces no les gusta, entonces sonríen así. No sé, o sea, como que practiquen lo que a ustedes les gusta y el resultado de la foto y así va a ser más fácil cuando se tomen las fotos delante de la gente o si tienen que ir con un fotógrafo que les tome las fotos. Entonces practiquen su sonrisa, sus ángulos, todo, todito, todo. Otro punto que me parece súper importante son las referencias. Muchas veces uno no sabe de pronto cómo tomar una foto o qué peinado hacerse para ese tipo de foto. Y lo que yo hago es meterme en Pinterest y buscar referencias de fotos que me gustan o de poses o de peinados. La idea es que se inspiren con las fotos que ven en Pinterest como me gusta el color de esta foto, me gusta la forma como uso la luz y todo ese tipo de cosas, pero no. Quedan en Pinterest una foto y se la tomen exactamente igual porque la idea no es copiarse de nadie, sino ser ustedes mismas. Cuando de pronto no sepan cómo combinar un outfit, se metan en Pinterest y ahí les salen muchas ideas. O si de pronto no saben el ángulo de la foto, en Pinterest hay muchísimas ideas con las que se pueden inspirar. De hecho, en revistas también pueden ver muchas ideas como de fotos editoriales y esas cosas. Inspirarse y no copiarse. El penúltimo truco que a mí me ha funcionado mucho es el tema de los ángulos. Ustedes pueden ir a un lugar y tomar 80 fotos diferentes. Por ejemplo, cuando la gente va de viaje a otro país que tenga como un lugar turístico súper famoso, siempre se toman la misma foto. Entonces, no sé, si están en la torre esa de Pisa, entonces hacen como así... ¿Qué pasa? Porque la torre se está cayendo o tocan el museo de Louvre así con el dedo. Y digamos que yo no tengo ningún problema con esas fotos. Se ven chéveres y a mucha gente les gusta. Pero lo que intento decirles es que tomen fotos diferentes. Los ángulos son importantes. Pueden tomar fotos desde arriba, desde abajo, en primer plano. Que se vea todo como abierto, desde un lado, desde el otro. Pueden jugar con la persona que les tome las fotos y decirles, no, pero que se vea de pronto este edificio acá desde abajo. Todos esos ángulos les van a servir para que tengan muchas fotos diferentes en un mismo lugar. No tomarse la foto en donde todos los turistas se la toman, sino decir como, no, de pronto desde allá se ve mejor la torre o de pronto desde acá más cerca y buscar como lugares o spots diferentes. Y eso va a hacer que la foto sea única, creativa y que no sea la que todo el mundo tiene. Y el último punto es la edición. Y acá hay algo muy importante que tengo que decirles. Y es que no pueden esperar a tomar cualquier foto y que en la edición ya la foto sea perfecta, no. Desde el momento cuando ustedes están tomando la foto, tienen que asegurarse de que no esté borrosa, de que no esté torcida, todas esas cosas. Y ya cuando la foto esté linda, sin edición, lo único que necesitan es ir a una aplicación que puede ser Visco o puede ser Lightroom. Después les puedo profundizar en el tema de la edición, pero van a cualquier aplicación, le ponen un efecto y ya la foto se va a ver linda. Ustedes pueden jugar muchísimo con el tema de la edición, con los colores, con la luz, con la textura que le pongan a la foto. Si quieren hacerle Photoshop, o sea, pueden hacer mil cosas en la edición. Pero yo digo que es muy importante que tengan su estilo, que sepan cuáles aplicaciones usar y que le vayan haciendo hasta que les guste cómo van quedando sus fotos. Si quieren un video específico de solo la edición, porque hay muchísimo que hablar de la edición, escríbanlo en los comentarios, pero este es uno de los puntos para tener fotos lindas. Editarlas lindas. Y listo, estos fueron los tips que decidí compartirles hoy. Son las cosas que yo tengo en cuenta cuando voy a tomar fotos, son las cosas que hemos aprendido con Juanfe cuando hemos tomado fotos, porque de a poquitos uno va aprendiendo qué se ve lindo, qué no, cómo funcionan mejor las cosas. Entonces espero que les sirvan, espero que los tengan en cuenta para que tomen fotos muy chéveres. Abajo les voy a dejar también mis redes sociales, por si quieren hablarme por ahí. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo! ¡Chao!